Los dejamos con el reporte de Noticias Nacionales, el Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Panorama Nacional el día de hoy. En otras noticias, la Contraloría emitió opinión negativa sobre los estados financieros de Reficar en la vigencia 2017. Edgar Ramos con la información. La Contraloría emitió opinión negativa sobre los estados financieros de Reficar en la vigencia 2017. El ente de control concluyó que la situación financiera de la refinería continúa presentando incorrecciones materiales en las cuentas de propiedad por la sobreestimación del valor de los activos durante el proyecto de modernización de la refinería. Carlos Forero, funcionario de Minas y Energía de la Contraloría, explica el resultado de la auditoría. Este año lo que se hizo fue hacer seguimiento al plan, a las acciones de mejora que la misma entidad había implementado como efecto de esa auditoría. De ese seguimiento encontramos que las acciones planteadas no fueron efectivas, es decir, que las mismas irregularidades se están presentando en los estados contables. Digamos que ese es uno de los principales hallazgos que encontramos en la auditoría financiera de este año.